listo, lo primero es que vamos a explicar cuál es el problema del ping pong entonces esa va a ser como nuestra tarea hoy, yo no creo que alcancemos a hacer el ring entonces voy a crear un jam board para que podamos entre todos de pronto hacer algún análisis en este momento ustedes deberían ver en el chat un link que es el link del jam board por favor unase listo, ya veo que están ahí yo voy a compartir la pantalla acá, una ventanita de momento ustedes están viendo en este momento mi pantalla, ¿cierto? si miran al Meet sí señor listo, gracias pregunta que si les puedo contar la primera parte del Classroom lo puedo subir, sí no, no, mentira, no sé si alguien está interesado me pide el permiso para que lo pueda ver pues no tiene sentido subirlo a YouTube que hablar de cursera recomendar cursos de cursos de programación ah, ok están hablando de cursera listo entonces vamos a empezar a escribir ¿cuál es la idea? la idea es la siguiente tenemos un proceso el PIT 0 gracias a los que siempre ponen la cuadrícula entonces el PIT 0 queremos que el PIT 0 le envíe algo al PIT 1 ¿listo? es algo que puede ser es algo que puede ser un entero o puede ser un arreglo de enteros de tamaño variable precisamente esto permitiría que nosotros viéramos qué tan rápido es que se puede transmitir esa información y luego el 1 queremos que se lo envíe al 0 de vuelta ¿listo? eso es simplemente lo que queremos hacer entonces esto se llama un ping pong estamos haciendo un ping pong entre ellos esa es comunicación punto a punto que es la que hemos visto ahorita y digamos que aquí no hay más misterio eso es lo que queremos hacer ¿cuál es la idea? la idea es por ejemplo si yo mando si yo hago este ping pong una sola vez va y vuelve pues ¿cuánto me demoré? el tiempo ¿de acuerdo? ¿puedes poner la pantalla el examen compartiendo la presencia en el video? pensé que lo estaba haciendo pero no lo estaba haciendo ¿no están viendo mi pantalla en el team? déjame ver ay sí no se está viendo bueno listo lo voy a volver a hacer porque a mí me salía que estaba compartiendo gracias por avisarnos ¿dónde? pero yo aquí en el segundo dispositivo no lo veía tienes toda la... ¿me oyen? sí profe sí profe es que está bloqueado se me trabó el Google Chrome y se murió ¿ya me están escuchando otra vez? sí listo muchas gracias sí algo había un problema porque se trabó precisamente cuando iba a compartir entonces algo raro tenía gracias por ahí entonces a ver a ver acá presenado vamos a compartir toda la pantalla me falta abrir el Jamboard también ¿alguien me puede copiar por favor el enlace del Jamboard en el chat? porque como yo acabo de entrar a la clase no puedo verlo gracias listo ahí está entonces creo que ya lo estamos viendo entonces tenemos esto y uno puede contar cuánto tiempo se demoró en hacer una vuelta completa ¿sí? y podemos entonces sabiendo pues el tamaño de cuánto era este N podríamos decir cuánto fue el tiempo total ahora uno podría hacer muchas vueltas uno podría decir vamos a hacer el ping pong que jueguen 10 veces entonces hacer esa vuelta ir y volver ir y volver ir y volver ir y volver hacerlo digamos 10 veces y eso nos da una mejor medida de cuánto se está demorando nuestro nuestro dato en ir y volver y pues de nuevo podríamos hacer sin ningún problema calcular el tiempo total y digamos que el ancho de banda voy a llamarlo así sería el tamaño de datos que transmitimos entonces eso va a ser el número de veces en el loop digamos el número de veces que hicimos ese tránsito que será 10 veces por el número de bytes que sería N por digamos si esos son enteros o son double pues tenemos que multiplicar por el size of de lo que mida el tipo de datos por ejemplo un entero si yo recuerdo tiene 4 bytes y luego lo dividimos entre el tiempo entonces con eso podemos calcular más o menos cuánto es el ancho de banda en esa comunicación y pues obviamente esta comunicación puede ocurrir en un solo computador en un PC y tenemos aquí los dos jugando o podemos tener varios PCs y esto va a ser muy diferente porque una cosa es en el mismo computador que dos procesos estén jugando pero corren a través del bus interno del procesador y otra cosa es que estén a través de la red de los cables de red y vamos a ver que este ancho de banda es muchísimo más pequeño ese será como el objetivo ¿listo? por ejemplo si ustedes lo hicieran en el clúster o en la sala entonces debería hacerlo entre dos computadores y van a ver que el ancho de banda cae un montón ¿listo? entonces la parte fundamental es esta yo quiero hacer un programa mi base mi núcleo mi kernel de esto es un programa que puede enviar del PIT0 al PIT algo del PIT0 al PIT1 y luego el PIT1 se lo envía al PIT0 eso es lo principal ¿listo? y eso es lo que vamos a hacer en este momento a partir de ahí después hacemos una repetición hacemos eso muchas veces etcétera pero en este momento la parte fundamental del ping pong es esa que les estoy diciendo el 0 le envía algo al 1 y el 1 le envía eso de vuelta al 0 puede ser modificado puede no ser modificado si queremos hacer un estudio de ancho de banda pues no tiene sentido modificarlo simplemente queremos que se transmitan información y ya está ¿hay alguna pregunta ahí? entonces a mí me gustaría que nos quedamos con muy poco tiempo pero si quieren les doy unos minutos yo dejo compartir pantalla y lo empiezo a escribir yo también pero hagamos eso primero lo voy a escribir yo solo y ustedes traten de hacerlos solos cojan el código base de alguna clase pasada empiezan a hacer las modificaciones apropiadas simplemente para enviarle puede ser por ahora puede ser un simple entero un entero y ya o puede ser un arreglo de tamaño 1 lo que quieran cualquiera de las dos cosas hagámosle hasta la siguiente ¿les parece bien? me parece útil que ustedes lo piensen ¿me recuerdo? ¿listo? entonces nos vemos a la siguiente voy a dejar de compartir y voy a dejar de hablar profe que pena como me salgo de IMAX por consola uy no sé no mentiras control xc gracias y guardando o sea salir y guardar para guardar es control xc ah listo listo control z lo que hace es suspender el proceso entonces estás dejando un IMAX suspendido y suspendido y suspendido por allá abajo accediendo al mismo archivo ¿cómo les fue? ¿listo? sí profe bueno entonces eso es lo que envié y recibe ¿cierto? envía una cosa y recibe lo que le devuelven ajá ah ok sí y algún que hagamos alguna operación con ese número que recibe ¿sí? no no es necesario por ahora por ahora solamente vamos a asegurarnos de que envíe y reciba listo entonces yo les voy a mostrar entonces mi solución esta es la que se va a sacar aquí compré a ver mi pantalla ya ¿me confirman por favor que están viendo mi pantalla? sí profe listo gracias entonces miren aquí está yo lo llamé ping pong versión 1 este ping pong versión 1 recibe dos argumentos uno es el tamaño del arreglo que quiero enviar si lo hicieron con una variable no pasa nada yo lo hice una vez con un arreglo entonces digamos que esto será equivalente a mandar una sola variable de tipo entero y este es el número de repeticiones todavía no lo estoy utilizando pero más adelante lo voy a utilizar entonces simplemente estoy mandando una variable de tipo entero una sola vez o sea hago el ping pong una sola vez va y vuelve una sola vez entonces le doy enter y a mí me bota el tiempo estoy midiendo el tiempo que ocurre entre esos dos vamos a ver si tiene sentido si digamos yo le mando ahora que mande 10 miren que el tiempo pareciera que disminuyó pero si yo lo corro es porque todavía estoy en una escala de tiempo tan pequeña que no tiene sentido entonces voy a aumentarlo mucho más y miren que si voy aumentándolo cada vez más el tiempo va aumentando si lo ven entonces si ya le mando un arreglo súper grande pues miren que ya estamos hablando de que estamos transmitiendo un arreglo de 10 millones de enteros él se está demorando 0.014 aproximadamente en hacer ese tránsito de vuelta si ustedes hacen eso mismo miren que ahí de repente aumentó si observan aumentó un montón al doble casi hay que hacer estadística siempre si ustedes hacen esto más o menos si les dan estos órdenes de magnitud o si lo hicieron con una sola variable les da más o menos este orden de tiempo en el orden sí el orden sí no tiene que ser igual pero el orden sí estamos en una sola máquina entonces aquí no estamos testeando la red ni nada de eso ahora les voy a mostrar mi código fuente este es mi código fuente yo cogí adapté desde la integral y le puse a una variable a una función llamada ping pong le puse como primer argumento el tamaño de lo que quiero enviar el tamaño máximo se puede considerar de lo que quiero enviar y cuántos pasos quiero hacer en el ping pong aparte del pit y el np dentro de mi función main ojo yo no quiero decir que tiene que hacerlo así yo lo hice así dentro de mi función main yo estoy leyendo la línea de comandos precisamente el tamaño lo que quiero enviar y cuántas veces lo quiero repetir ok y la función ping pong que está aquí abajo lo que hace es lo siguiente miren hay una parte en la que yo pido la memoria para crear mi buffer en el que voy a enviar las cosas y me mandan que el tamaño es de 10 pues esto pide una memoria para hacer un buffer de 10 eso lo pide cada proceso cada proceso tiene su propio arreglo de tamaño 10 pueden utilizar vectors también si lo desean pero solamente pueden enviar pues el arreglo interno del vector no pueden enviar el vector completo yo lo hice con un arreglo primitivo entonces aquí estoy pidiendo la memoria para tener mi arreglo primitivo empiezo a medir el tiempo yo no quiero medir aquí el tiempo que me gasto yo pidiendo memoria yo quiero medir el tiempo de comunicación y aquí estoy haciendo el ping pong miren si yo soy el pit 0 yo primero envío a quien le envío bueno que envío data recuerden que en los arreglos bueno hemos dicho data es un puntero que me indica en donde arranca la memoria entonces no tengo que ponerle ampersand data cuántos envío que es en el size qué tipo de datos double a quién se lo envío al pit 1 y este envío lo voy a taguear con una tag 1 que tenga un valor para que se me diferencie en el envío y al recibido y al mpi como word si yo soy el 0 yo también debo recibir entonces recibiría y lo guardaría en data no importa que lo sobreescriban ni nada de esas cosas en este momento no nos interesa eso tamaño en el size y no sé qué lo recibo del 1 con otro tag para diferenciar estos dos mensajes mpi como word y mpi status ignore cuál es la clave del ping pong la clave del ping pong es que si yo no soy el 0 sino el 1 yo no puedo hacer el mismo orden yo no puedo send y receive yo primero tengo que recibir lo que me enviaron y luego enviar para que reciban es muy importante esto de estos órdenes para que esto funcione ustedes podrían invertirlo y probablemente compile y corra pero si ustedes hacen la prueba que decía Jorge Daniel de digamos sumar hacer un cambio van a darse cuenta que no les funciona bien si hacen una verificación si ustedes digamos le suman el pit y luego le dicen al 0 que imprima lo que sumó no les va a dar bien entonces aquí es muy importante esa sincronización si ven que el send está enlazado con un receive y luego el receive está enlazado con un send ¿listo? eso es clave entonces los pongo en este orden si yo soy el pit 0 yo primero envío si yo soy el pit 1 pues primero recibo y recibo de donde? del 0 por el mismo tag que me enviaron y luego yo envío entonces ahí me espera el 0 y recibe al final se tiene el digamos el tiempo completo el inicio y el final y al final el 0 es el único que va a imprimir el tiempo que se demoró esto ¿es importante cambiar el tag? en principio sí o sea yo preferiría como digamos esos tags precisamente diferencian los mensajes entonces yo prefiero separarlos entonces podríamos probar si le ponemos tag 0 y tag 0 ¿qué pasa? es lo bueno en la programación compilo corro y aparentemente no pasa nada pero de nuevo si ustedes cogen y van y hacen una modificación y verifican los datos probablemente no sea reproducible entonces es una buena práctica si las cosas digamos yo quiero que no se vayan a mezclar entonces simplemente les pongo dos tags diferentes preguntan si lo hicieron así o tuvieron alguna dificultad o qué? yo pues no tengo yo una pregunta al respecto no entendí bien es lo del el orden del recibo el sen digamos que tú eres el 0 digamos que tú eres el 0 y yo soy el 1 ¿listo? sí entonces si tú eres el 0 tú me vas a enviar yo como 1 yo no puedo enviar inmediatamente yo digamos en principio el ping pong como es tú me lanzas a mí el ping pong y yo lo recibo ¿cierto? si yo pusiera los dos sen al tiempo tú me lanzas un ping pong y yo también te las un ping pong ¿entendés? entonces estamos estamos siguiendo el modelo del ping pong tú me lanzas el ping pong entonces tú haces un send y yo que debo hacer como pid uno recibir luego de recibirlo yo te lo vuelvo a lanzar entonces yo hago mi send y tú después recibes después de tu primer paso claro porque los dos procesos se están haciendo al mismo tiempo exactamente es que ese es el punto toca pensar en dos procesos al tiempo ahora mira yo le cambié ahora hay dos pelotas porque tú tú eres el cero tú me mandaste un ping pong y yo soy el uno al mismo tiempo yo te mandé también un ping pong ¿sí? entonces uno puede decir vamos a compilarlo vamos a correrlo y eso está dando bien eso no tiene nada de nuevo no tiene nada acá que no importa realmente el orden porque finalmente está pasando lo mismo estamos enviando y recibiendo enviando y recibiendo pero si hacemos modificaciones ustedes se van a dar cuenta de que si hay diferencias entonces digamos que es una mala costumbre pensar que no pasa nada tenemos que siempre pensar que si yo hago un send alguien me tiene que recibir yo por ejemplo este programa yo no lo hice de una así yo hice primero la parte del cero le envía al uno hago primero el send desde el cero y hago el receive desde el uno ¿listo? siempre es como un abrir y un cerrar un paréntesis ¿está bien? y luego hago el send desde el uno y ahí sí le pongo el receive del cero tengo el modelo mental apropiado de lo que estoy implementando ¿está bien? creo que hay un segundo punto adelante es que ahí en el número el tamaño y el número de pasos los tiene iguales ¿está bien eso? ¿o? sí tienes razón o sea en esta primera yo no estoy haciendo esto en steps no lo estoy considerando pero si yo quisiera considerar en steps yo quisiera hacer esto muchas veces ¿sí o no? entonces yo quiero repetir este loop muchas veces entonces sería así por int y steps lo que quería era que se entendiera como el núcleo básico ¿listo? mientras y steps sea menor que n steps haz más y steps y quiero meter absolutamente todo esto ahí pero voy a tener un tiempo total a voltor al time igual a 0 me toca meter y mira por cada paso de tiempo yo voy a a ver en steps no cambia ¿no? por ahora entonces yo no debería estar pidiendo esto cada vez podríamos dejarlo por fuera por ahora esto va hasta acá mira por cada paso de tiempo yo tengo mi arreglo por cada paso de tiempo yo llego y arranco se lo envío lo recibo lo recibe lo envía mido el tiempo esto lo vamos a imprimir por favor simplemente lo que vamos a hacer es ir acumulando el tiempo total ¿listo? total time igual a start más igual a start menos end entonces aquí podríamos sacar con un tiempo promedio si quieres por ahora imprimamos así mira total time y ponemos total time también podemos imprimir el tiempo promedio total time sobre n steps o sea cuántas veces lo repetí sobre n steps entonces a ver qué fue lo que hice creo un arreglo del mismo tamaño SN6 y voy a repetir el ping pong muchas veces entonces mira que aquí yo envío y recibo recibo y envío y eso lo estoy repitiendo muchas veces y estoy midiendo el tiempo de cada uno de los ping ponges y lo estoy sumando al total time ¿si o no? si profe pero también es que en la función int están como la misma posición del arreglo ahí 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 tiene toda la razón acá eso era lo que tú decías mira yo me puedo hacer otra cosa y claro hasta ahorita no importaba porque como siempre le mandaba a uno pues solo lo repetía una vez pero me hubiera dado cuenta en un momento si no hubiera funcionado muy bien muchas gracias ojo de aguila entonces hacemos esto entonces mira le estoy diciendo que mande uno y que se lo repita una vez entonces me bota el total time menos dos número negativo que interesante eso no tiene sentido ¿no? espero que el profe pudo estar menos en sería el revés muchas gracias vamos a compilar vamos a correr ahí está entonces el tiempo miren que el tiempo promedio pues obviamente coincide con el total time porque solo hicimos uno pero yo le puedo decir que haga diez entonces observen que hay un orden de magnitud de diferencia el total time pues es obviamente 3.18 no sé cuál dice a la menos 5 y el promedio al dividir por el número de pasos de tiempo pues es esto entonces simplemente es una manera en la que yo puedo como controlar un poco mejor esa estadística si le pongo 100 miren que con un solo dato fluctúa muchísimo ¿sí ven? 3.1 no sé qué por 10 a la menos 6 1.86 por 10 a la menos 6 es que un dato básicamente es ruido ¿sí? entonces es complicado entonces lo mejor sería hacerlo empecemos acá mandamos 1000 y lo podemos repetir 100 veces entonces miren que nos está diciendo si usted manda 1000 y lo repite 100 veces pues el total time es esto pero el promedio es 3.37 por 10 a la menos 6 si lo repetimos 1000 veces bueno ya no fluctúan tanto 3.37 2.07 por 10 a la menos 6 si yo lo agrando más aquí está saliendo mire que bueno vamos a agrandarlo aún más vamos a agrandarlo aún más y ya estamos hablando de una simulación que se demora casi un segundo pero pues el tiempo es del orden de 9.3 y si yo lo repito varias veces miren que eso ya no fluctúa tanto 9.3 130 14 bueno ahí vamos vamos del orden de milisegundos a ver si se vean más personas aquí de pronto ah no ¿listo? entonces esa es la idea antes de seguir no sé si tiene alguna pregunta pues obviamente no sé pregúntale si tiene alguna pregunta sí pero una pregunta digamos mpi recibe solo se ejecuta después de que hayan enviado pues de que después de que se haya hecho algún envío ¿cierto? exacto si tú pones un receive pero no hay un send es probable que se bloquee el programa hagamos esto mira no le enviemos al cero del cero al uno nada vamos a ver que quedó esperando se bloquee el programa por eso llamame porque este receive se queda esperando de alguien pero este receive perdón este se queda esperando de alguien pero nadie le envió nada ¿listo? listo profe gracias buena observación entonces ahora ¿cómo haríamos para medir el ancho de banda? profe sí adelante yo en mi solución puse esos if que tiene ahora en pantalla donde están los send y receive yo esos yo los tengo al revés eso puede ser un problema se lo pregunto porque pues yo corro lo que escribí y después pues hace todo bien imprime el tiempo y después como que se queda esperando algo a ver si tú tienes ¿cómo así? tienes en el cero tienes receive y send y en el uno tienes send y receive pues yo le dije si el PID es distinto de cero envíe y reciba el recibe y envíe o sea ese que usted tiene allí digamos que lo tengo arriba pero digamos la lógica es esta si no es cero envía y recibe si es cero recibe y envíe si no es cero envía y reciba y si es cero pues reciba y envía listo esto es la repetición ahí termine miremos a ver o sea a mí me parece que está bien lo único que se está jugando al revés o sea primero está enviando el uno o sea yo te estoy enviando a ti yo soy el uno y te estoy enviando a ti algo tú lo recibes y luego me lo envías estamos jugando al revés o sea saqué yo inicialmente lo que queremos es que saque el cero no que saque el uno entonces estás jugando el partido al revés pero está bien es lo mismo ah listo y porque cree que cuando yo lo corro se queda como pues eso me imprime todo digamos que pero no termina porque como que se queda esperando algo no sé y me toca hundirle control c para que ya me salga la consola normalita lo que hará mirar el código a ver si estás manejando bien estos esos destinations y las tags lo que hará mirarlo quieres mostrarlo ahorita si quieres lo muestras y lo revisamos ¿te parece? listo gracias un gusto bueno si quisiéramos enviar si quisiéramos imprimir el ancho de banda o sea el número de bytes por segundo ustedes el el tamaño del entero por el número de enteros sobre el tiempo podríamos si quieren para que sea como más el tag es para ponerle como una etiqueta a los a los mensajes entonces yo quiero como taggear esa etiqueta de este send con el tag 1 para que la distinga el receive precisamente con ese tag yo no quiero que el receive vaya a este receive de acá pues ahorita no pasa nada pero digamos que yo no quiero como mezclar estos dos mensajes quiero etiquetarlos de forma diferente entonces quiero que específicamente este send no solamente por el destination y el source estén distinguidos sino también por esa etiqueta que yo le puse acá no es necesario realmente si yo tuviera más receive digamos si yo tuviera aquí más receive si hacemos un ring por ejemplo un circulito en donde el de mi lado izquierdo me manda cosas y del lado derecho también me manda cosas o sea tengo dos receive pues yo quisiera distinguir esos dos receipts no solamente por la source sino también por el tag porque probablemente pueda mezclar los dos mensajes es algo así de ese estilo entonces es una forma de diferenciar los mensajes listo Anonymous bueno creo que ya lo arreglé send receive receive send y el bandwight entonces sería cuántos bytes envié en el tiempo pues podríamos utilizar el total time realmente y entonces aquí tendríamos que tener el número total de bytes que enviamos fue como hicimos dos viajes sería dos porque va y vuelve por cuántas veces repetimos esto que sería en steps ¿cierto? por los bytes como tal que estamos enviando que sería nsize ustedes pueden utilizar el operador sizeoff que les dice cuántos bytes tiene un int esto simplemente es por si ustedes quieren cambiarle después a un double entonces pues le ponen aquí double y de hecho podemos hacerlo de una vez ya más bien doubles para que ocupen más y listo entonces el bandwight no saldría así profe señor y no tendría que cambiar el tipo de dato allí en en el cent y el risico uy sí señor pero mira supongamos que alejandro no me dijo nada y y que y yo no yo no lo escuché vamos a ver qué pasa si yo no hago eso ¿qué creen que va a pasar? ¿qué creen ustedes? no se enviaría yo creo que lo envié incompleto digamos que si yo tengo un arreglo de dos doubles un double ¿cuántos bytes utiliza? mejor dicho un double un double utiliza ocho bytes ¿listo? entonces 1 2 3 4 5 6 7 8 digamos que mando dos doubles 1 2 3 4 5 6 7 ah obviamente me equivoqué 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 y me faltaban dos entonces esto sería el arreglo digamos vizsolo viéndolo byte por byte que yo mandaría si son doubles pero si yo le dejo el mpi int así como lo estoy haciendo acá un entero ocupa solamente dos bytes ¿sí? entonces perdón cuatro bytes entonces esto será el primer entero esto será el segundo entero y toda esta parte se me descarta solamente le estaré mandando estos dos porque al mirando multiplicando digamos le dice uno en donde arranca el bloque de memoria y él multiplica este n6 por este tipo de datos para saber qué tan grande es pues mire vamos a ver no sé si hay un problema aquí al ejecutarlo miren que no hubo problema ¿saben por qué no hubo problema? no hubo problema porque nosotros solamente lo estamos transmitiendo entonces transmitimos menos pero no hicimos nada pero si nosotros hiciéramos algún cálculo un promedio o alguna cosa va a generarnos un error porque transmitimos menos información de la que creemos tener ¿profe? ¿pero si lo compiló? sí, sí ah sí, sí, sí creo que sí bueno vamos a hacerlo otra vez lo compilé y ahí lo corrí sí, mira pero si ven que a veces hay errores que uno no se da cuenta que existen pero ahí están esperando a tirárselo o no la tesis ¿listo? hay que tener cuidado con eso entonces muchas gracias Alejandro ustedes son son muy muy hábiles por eso es que en muchos sitios de programación a veces se utiliza el paid programming programan dos personas o más el mismo código están viendo como a una persona programar y los otros están como pensando si lo está haciendo bien si las funciones están bien y todo ese tipo de cosas y así se disminuyen un montón los errores listo lo voy a volver a compilar voy a volver a correr obviamente el tiempo es diferente ¿no? y pues completamente diferente ay pero ustedes tienen toda la razón yo estoy compilando otro código vamos a volver a poner el mismo problema porque si yo estaba compilando otro código vamos a ver si si me bota el error ah miren de todas maneras con otro con ese error todavía no bota nada entonces definitivamente hay que tener cuidado porque hay errores que no puede cometer que no se manifiestan y que realmente lo van a se van a manifestar en algún momento pero en el momento menos esperado ¿sí? cuando ya tiene que mandar la última gráfica para el evento y ya no tiene más tiempo y ya se cierra en 5 minutos ahí va a aparecer el error listo entonces tenemos esto pero pues estos son bytes por segundo eso no es una buena medida porque esta medida digamos de estos buses son del orden de gigabytes por segundo entonces vamos a hacer lo siguiente vamos a a dividir vamos a dividir siquiera lo podemos poner acá por 1.0 e a la 9 eso nos daría gigabytes no corremos y entonces se nos está diciendo que el bandwide es 5.12 gigabytes y pues ahí va fluctuando un poquito pero más o menos podemos sacar una estadística aproximada del orden de 5 gigabytes ese es esto pero ojo si yo disminuyo el tamaño el orden bajó ¿por qué creen que pasó eso? de pronto las funciones como MP Initialize y eso se llevan más tiempo que el mismo cálculo por ejemplo eso es una buena cosa o sea es decir estamos mandando tan poquito que no no se satura el canal piensenlo ustedes como que es una calle de 5 carriles y estamos mandando un carrito entonces el ancho de banda pues se ve más pequeño que lo que es porque no la estamos llenando ustedes como saben cuánto le cabe a algo pues llenarlo ¿cierto? por esa razón estoy haciendo un voy a ir cambiando aquí me falta un do entonces miren que el ancho de banda empezamos con 1 es de este orden de 8 por 10 a la menos 4 luego 7 por 10 a la menos 3 va aumentando 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 y miren que va llegando como un valor vamos a imprimir solamente el band wide de ahora en adelante va llegando como un valor que se va saturando miren que el cambio de aquí fue de 3 a 5 pero aquí pasó de 5 a 2 otra cosa que podemos hacer es más repeticiones ¿sí o no? si yo tengo esto de la ancho de banda me da 2.93 si yo lo multiplico por 10 ya lo maximice ya lo maximice más y miren que se está saturando se está saturando se está saturando entonces no es necesario hacer arreglos tan grandes de hecho miren que con más repeticiones se me está se me está volviendo más pequeño pero si ustedes lo quieren ver en función del tamaño entonces les tocaría hacerlo solo una vez la repetición e ir variando el tamaño entonces voy a ir al voy a decirle que no me imprima estos tiempos ya no me interesan a mí me interesa solamente que es el band wide compilo corro digamos que podemos decir para todo el mundo voy a dejarlo con 10 repeticiones así lo aumento de esto más empezó para disminuir entonces podemos ahora si va a hacer nuestro for donde está con 10 repeticiones vamos a ver que nos sale pues observen el band wide como que va creciendo si va creciendo llega y se maximiza en un punto dado y luego vuelve a crecer ya es demasiado lo que estamos enviando ya estamos saturando aún más ya estamos ya se trancó la autopista si ya le metimos más de su capacidad máxima entonces el ancho de banda disminuye entonces esto lo puede hacer uno así en varios computadores de todas maneras imagínense un ancho de banda digamos del estilo aquí creo que me salte un orden de magnitud aquí tengo 1, 2, 3, 1, 2, 3 y aquí tengo 1, 2, 3, 1, 2, 3 uno puede hacerlo más fino digamos pongámosle 5 millones ahí ya está se ve saturado más o menos acá es donde se obtiene el máximo antes vimos que el máximo podía llegar a ser 10 esto hay que correrlo varias veces hacer estadísticas listo para estar completamente seguros pero esto es para que ustedes vean que uno puede hacer estos estudios también con el ping pong para saber que tan rápido es lo único que quiero en este momento es probar si yo corro en otro computador alguien me recuerda por favor cómo es que uno corre un programa de estos en otro computador era con menos y no habría que especificar también el de uno ¿no? o sea el nuestro y el otro si quiero hacer vamos a ver si verdad de 8 threads digamos está estoy en el 9 vamos a jugar con el 16 a ver si está respondiendo el 16 profe ¿me voy a meter si señor? y en un clúster o bueno en una supercomputadora hasta donde puede llegar ese ancho de banda puede ser de varios cientos y pero entonces entre computador o sea aquí estamos compurando dentro de un computador ahora vamos a comparar entre la red de los computadores y esa es la que es más lenta y tiene un montonón de cosas más pero eso puede digamos que por eso en un clúster ellos no solamente tienen tarjetas de red normales sino que tiene mirinet infinidad unas tarjetas dedicadas con unos cables de red especiales y todo eso cuesta un montón pero un clúster es algo muy costoso y tratando de a ver ese profe y aquí como tal entre qué partes del computador se estaba transfiriendo la información pues es que tú tienes dos procesos esos dos procesos se están corriendo pues compartiendo digamos los núcleos pero no están en el mismo núcleo necesariamente entonces esto está pasando por el bus de comunicación desde la RAM a través de un proceso y luego ese proceso a través de la RAM otra vez al otro proceso o sea estamos aquí en este momento cuando es muy pequeño perdón cuando estamos en el mismo computador estamos como ese bus que comunica la RAM con los procesadores eso es lo que estamos mirando ahí vea porque busqué información sobre ese procesador y dice que el máximo ancho de banda de memoria es de 21 GB de GB por segundo y eso es bueno hay que verificar ese es como el bus de comunicación con la RAM porque eso es lo que estamos nosotros haciendo acá pues lo pone ahí en especificaciones de memoria entonces yo creería que si es de la RAM estamos cerca ¿no? estamos entonces miren aquí a ver yo le estoy diciendo que lo corra en el 16 ya le copié mi llave para que no me pida contraseña yo estoy en este momento en el 9 pero pues voy a verificar mi IP el IP es el 9 listo entonces si yo lo mando dentro de mí mismo para tener una buena estadía dice que lo voy a correr con 100 si está cercano lo voy a aumentar acá opa me quedé sin memoria 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 100 millones listo lo voy a volver mucho más estable y como es que se escribe menos lo que era acá yo le estoy diciendo que vaya y lo corra allá lo que me estaba diciendo alguno de ustedes yo le estoy colocando este propio computador entonces él está corriendo todo allá entonces estoy haciendo lo mismo o sea si yo hago esto lo estoy corriendo todo acá en este computador en sala 9 entonces me bota un ancho de banda digamos de este orden si yo le hago así yo le estoy diciendo que lo corra todo allá entonces allá es donde ocurre con la comunicación entre ellos y todo ese estilo entonces me da un ancho de banda del mismo orden porque son computadores similares y yo le pongo no me funciona vamos a ver si es que es muy grande de pronto no entiendo ni idea no sé este error qué significa un error de comunicación tengo que buscar pero como ya se acabó la clase entonces vamos a parar acá la idea es que ahora yo quiero mirar qué tan rápido puedo hacer el ping pong pero en dos computadores diferentes y el ancho de banda digamos hagamos la predicción ustedes que esperan que sea más grande lo que se demora más entre computadores entonces más pequeño porque el tiempo por el que estás dividiendo es más grande ¿cierto? es la misma cantidad de memoria sí, o sea tienes razón sino que dividiste mal tienes razón porque el tiempo se va a demorar más y como el tiempo es más grande el ancho de banda es más pequeño porque estoy transmitiendo la misma cantidad de información pero en mucho más tiempo de hecho como esos son megabits por segundo 100 megabits por segundo es lo que uno tiene ahí entonces vamos a ver una caída drástica drástica y por eso cuando uno corre en varias máquinas uno tiene que tener cuidado de que si las redes son suficientemente rápidas voy a buscar la corrección de esto y se los envío ahí por un mensajito rápido en el Classroom para que sepan cómo correrlo pero pues con esto ya terminamos ¿sí? entonces les voy a copiar les voy a copiar estos dos se los voy a enviar al repositorio para que los tengan y bueno muchas gracias por su atención profe antes de pronto podrías intentar no con menos host sino menos hosts con ese al final ah listo ya lo miro gracias ya lo miro vamos a mirar de una vez porque me da mucha curiosidad de pronto es host no me pelea porque como que no le gusta más el API tal vez es en la coma que pone en medio y solamente host listo de pronto mira menos host no pero si van con comas si los ves acá creo que de pronto lo que nos falta es decirle cuantos a ver la última cosa el último intento vamos a decirle en cuáles correr y cuantos procesadores usar en cada uno entonces eso se hace si recuerdo bien eso se hace así le voy a decir utilice uno acá y utilice uno acá si vuelvo a mirar el manual menos menos host file y le pongo listo entonces vamos a ah yes no se si lo está haciendo muy bien pero ahora yo tengo que verificar si está haciendo lo que si está corriendo los dos entonces ay que pena les quito dos ahora sí voy a ponerle aquí htop en sala 16 y aquí htop yo veo que está corriendo como que todo acá si ven que de sala 16 no no está reaccionando tal vez por eso del subscribe todavía no veo aquí un rojo yo veo los dos acá ocupando y me sigue dando el mismo a pesar de todo creo que todavía está corriendo lo todo en el mismo déjenme yo miro cómo hacer para que corran los dos computadores asegurarme de eso y poder medir el ancho anda porque me sigue dando lo mismo que corriendo lo local o sea eso se está corriendo lo local si se lo ven acá pero no debe ser que tiene que no es de pronto que tiene que especificar los cores en una máquina y en la otra eso fue lo que traté de hacer ahí en el hot file porque mira que en el hot file le dije que solo uno en cada uno pero algo me está faltando es una bobada pero ya se nos acabó la clase entonces voy a terminar acá y por el classroom les mando la información de cómo corregirlo ya lo voy a corregir a menos pues si quieren quedarse un momento ahí voy a hacer silencio para poderlo cortar el video quitar ese silencio y que aparezca inmediatamente la solución listo voy a dejar grabando mejor dicho entonces los que quieran salir pues tranquilo chao y después en el video en youtube va a aparecer la solución espero les voy a quitar mi sonido profe ¿puedo hacer una pregunta? si adelante ¿cómo hago para pasar como digamos archivos de mi computadora al cluster? pues yo vi que uno puede pasar como archivos por ssh con el comando scp pero todos los tutoriales que vi son cuando uno está como en la misma red o sea del computador 33 al 19 pero no del mío a la sala ¿tú cómo haces eso? eso también lo puedes hacer con scp tú simplemente escribes algo así como scp tus archivos locales digamos mis archivos si es una carpeta le pones menos r mayúscula para que sea recursivo luego le pones el user name remoto el ip la máquina y el directorio destino lo cabe copiar pero ahí digamos también tendría que poner alguna forma la contraseña o algo así él te va a pedir la contraseña porque esto es una copia por ssh de pronto te toca poner el puerto ah no ya lo utilicen el 22 entonces te va a pedir la contraseña pero una vez ¿no? y él va a copiar después todo ok voy a seguir mirándoles listo listo o sea que fue lo único que quedó ya lo encontré mira que pues aprovecho si estás ahí ¿cuál le importa? esta variable está menos n mayúscula es una forma de decirle a mpi que corra este número de procesos por nodo como yo en este momento tengo en el host file tengo estos dos nodos entonces yo con esto lo estoy diciendo como hay dos nodos por favor córranme un proceso por nodo obligatoriamente eso es n per node se llama también en el manual ya lo mostramos miren aquí dice lanzar este número de procesos por nodo en todos los nodos alocados asignados digamos entonces cuando yo escribo esto como sé que hay dos en el host file quiere decir que en total tengo dos procesos y va a ser uno por por nodo no sé si puedo hacer esto también pero bueno bien lo importante es que ahora si están corriendo en formas diferentes miren que si yo lo pongo simplemente así los dos corren en mi computador si yo lo corro diciéndole quiero que corra uno por nodo ahora si va a quedar uno por cada nodo entonces ya sé cómo correrlo vamos a ir a acá lo único que nos falta es decirle menos n uno por favor que me corra uno por nodo ahora seguimos teniendo nuestros errores pero yo sé que al menos de esta manera sí puedo seguir concentrándome los dos todavía me falta algo esto aparentemente el problema es una cuestión de configuración de cómo se comunica en PII a través de todos los computadores en la sala falta revisar eso entonces digamos que más bien me pase al clúster entonces voy a poner acá mi pantalla completa porque quiero mostrar precisamente la inmensa diferencia que hay entre los buses internos y pasar por la red aquí estamos en el clúster primero vamos a hacerlo solamente en Hércules 6 listo entonces voy a quitarle estos argumentos vamos a decir que corra 2 en Hércules 6 ahora que está peleando a ver el menúmenos a ver subscribe y este es el ancho de banda que me está dando voy a ponerlo un poco más grande para que me llegue a 3 entonces por favor observar esto ese es el ancho de banda que me bota véndolo 10 veces pero es del orden de 1 o más gigabyte por segundo ¿sí? tiene una gran variación hay que hacer estadísticas eso es lo importante miren qué sucede si ahora le pongo Hércules 1 a otra máquina pero los obligo a que me corra uno por cada de las máquinas baja por lo menos un orden de magnitud que es consistente ahora estamos corriendo en dos máquinas diferentes y realmente estamos viendo el impacto de correr en la red y en la sala de sistemas como la red es aún más lenta probablemente viéramos que se cae en dos órdenes de magnitud o hasta tres órdenes de magnitud se puede estar cayendo si aumentamos este tamaño miren que ya estamos maximizando eso es como el máximo orden de magnitud que podemos correr ahí vamos a aumentar un poquito más esta red a ver cuánto nos da pero entonces esto es importante para que ustedes vean que no es lo mismo correr en la misma máquina que correr en máquinas diferentes si la red no es suficientemente rápida para que lo vuelvan a ver voy a decirle que corre a todo en miércoles 6 que es donde yo estoy y pues mire que tenemos prácticamente un orden de magnitud o más esto era lo último que quiera mostrar entonces pues muchas gracias gracias profe hasta luego ah bueno gracias es un problema de configuración de la sala pero pues eso me toca ponerme a mirar porque puede ser que sean diferentes mpís que están instalados pueden ser muchas cosas entonces realmente me toca eso es una vaina de configuración de comunicación yo le puse que se comunicara por red pero no funciona entonces me toca meterle más la mano a eso ok profe profe y porque porque es que debería ser tan lento o sea que diferencia hay entre un cable que conecta dos computadores y un cable entre dos núcleos además de la distancia física si ese cable entre dos núcleos tiene tiene más canales de comunicación por su propio diseño y eso cuesta mucho hacerlo en un cable digamos de red en un cable de red además tú tienes que pasar por el driver como tal de la tarjeta también hay un delay ahí entonces tú tienes que coger los paquetes empaquetarlos digamos ese bloque de memoria que es relativamente fácil de mandar cuando estás en una misma máquina corriendo por el bus de la RAM a los procesadores se tiene que ahora convertir en un paquete de red convertirlo en TCP pasarlo por pedazos esos paquetes enviarlos como un paquete de red de internet normal entonces tiene que levantarse la tarjeta de red el driver de la tarjeta de red tiene que ser muy rápido tú mandas los paquetes la otra tarjeta de red tiene que recibir eso tiene que como es TCP tiene que verificar que lo recibió tiene que avisarle que lo recibió porque en TCP se verifica digamos la recepción y luego se transforma todo ese montonón de paquetes de red otra vez en ese bloque de memoria para que lo pueda utilizar el otro proceso eso es mucho delay eso es mucha vaina por detrás entonces además por otra parte físicamente digamos los cables de red no pueden tener un tamaño arbitrario también tiene un tamaño máximo que depende de la tarjeta depende de los cables depende del switch y por lo menos digamos en la sala nosotros tenemos un switch viejísimo que es de 100 megabits por segundo entonces 100 megabits por segundo se vuelven como más o menos del orden de 10 megabytes por segundo 10 megabytes por segundo pues tú ya estás viendo que está en 0.001 gigabyte por segundo o sea ya estamos en dos órdenes de magnitud por debajo de lo que da el computador localmente asumiendo que podemos llenar el canal falta además de nuevo el delay de las tarjetas como tal y eso por eso en los clúster se invierte mucho dinero en las tarjetas de red que son infiniband mirinet creo que se llaman porque son tarjetas que tienen digamos un como se llama un tiempo de arranque no me acuerdo como se llama pero es un tiempo de arranque como el orden de 10 a la menos 6 segundos mientras que el de una tarjeta normal es de 10 a la menos 2 por ejemplo y los cables como tal también son especiales muy costosos pero como son locales son solamente para conectar ahí si se conectara por por luz por fibra óptica de pronto sería mejor pero es que finalmente tiene que tener un driver de alguien que lea la fibra óptica y eso puede ser lento entonces hay muchas cosas por detrás entonces eso por eso es importante tenerlo en cuenta y por eso también hay que medir estos anchos de banda si uno quiere realmente correr en varias máquinas porque algo que corre muy rápido en una máquina pero ya maximizamos los 8 cores físicos y queremos correr en muchas máquinas pues vamos a ver que se va a demorar mucho más por solo la comunicación si se comunica mucho o sea y de por sí hay programas que pueden suboptimizarse por exacto exacto lo estoy corriendo en 80 procesadores pero está más lento porque como se comunican tanto esa comunicación es muy lenta entonces mató absolutamente todo vale profe muchas gracias listo gracias chao José Daniel que estés bien chao profe igual muchas gracias